hola a todo el mundo bienvenidos a spearfishing florida dangers tu canal sobre pesca submarina mil perdones señores demoré un poco en subir la segunda parte sobre este vídeo de construcción pero sin más aquí está disfrútenlo y no olviden dejar su like entonces lo primero que vamos a abrir a hacer bueno ya aquí está marcado donde es que va a ir el género tuve en cuenta siempre la distancia del gatillo al puño y demás ya me di ahí vamos a abrir el hueco donde va a ir instalado el gatillo remoto este gatillo es nectonic cuesta 15 dólares esto va a ir metido ahí y fijado con un pasador que es bastante madera vamos a abrir ese hueco y entonces hasta una profundidad de aproximadamente la mitad del ancho del fusil en este caso son 20 2 centímetros 20 milímetros lo voy a hacer esto mide de ancho 6 milímetros y lo voy a abrir con una fresa de 8 para que tenga un poquito de holgura recuerden siempre todas las piezas que van encastradas dentro de la madera de él es siempre un poquito más de holgura máximo 2 milímetros no más yo en este caso lo voy a hacer 8 porque no tengo una de 7 si tuviera una de 7 pues mucho mejor hay orgullo pero no es tanto esto va a ir aquí luego va a ir un pasador por acá va a atravesar el gatillo y va a quedar fijo ahí en su lugar ahora lo que vamos a hacer es hacer una zanja aquí que va a conectar donde iría el gatillo del mecanismo el gatillo remoto que por ahí es por donde va a pasar la varilla que va a accionar el mecanismo vamos a hacerlo esta varilla es de 4 milímetros y medio vamos a hacerlo con una fresa de 6 y hay que tener en cuenta aquí la profundidad qué qué vamos a dar porque esto recuerde que hay que encastrarlo también en la madera y debe entrar en la madera justo al ancho de esto bueno un poco más va a entrar un poco más va a ser como por ahí entonces que tener en cuenta a la profundidad que va a tener la zanja entonces que vamos a medir ahora y les digo a cuánto fue que lo hice ya está hecha la conexión o sea la conexión entre este hueco y este hueco donde iría alojada la varilla si fue como pueden ver sobra muchísimo espacio el hueco está hecho mucho más profundo de lo que necesito y es por lo que expliqué ahorita que esto tiene que entrar en la madera y esto es precisamente lo que vamos a hacer ahora vamos a abrir aquí el hueco para que esto entre hecho el alojamiento de la de la cacha bien rueda o se mueve con holgura esto después esto sea es sólo ponerle los tornillos y listo entonces esto vendría quedando tal que sí vamos a hacer una demostración rápida un momento por favor no se me desesperen esto es con paciencia ahí está así iría a la cacha y el mecanismo bueno el mecanismo no lo puedo meter porque está la varilla ahí en el medio no va a pasar vamos entonces a hacer una de las primeras cosas que debí hacer es hacer la guía que no lo había hecho porque estaba esperando a que se secara bien el material de aquí para poder pasarlo por la plana y dejar todo bien licecito ya vamos a hacer la guía y vamos a ver qué hacemos después y ya hecha ya está ahora vamos a pasarle esta otra fresa de 12 milímetros de ancho sólo a más o menos unos 20 centímetros desde la punta del cabezal hacia adentro para quitarla y el enclose que sea hacer ese pedacito y open track esto es para facilitar la acción de meter la varilla el enclose track es más difícil meterla así que abrimos un pedacito para poder insertar bien la varilla y más rápido ya está abierta la parte que les decía si se fijan aquí está totalmente abierto y de ahí hacia allá entonces ya comienza lo que vendría a ser el enclose track entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasarlo por el cepillo que es este aparato de acá por los lados porque está muy ancho tiene 58 milímetros de ancho y quiero dejarlo en aproximadamente entre 45 y 50 voy a ir mirando voy a llevar los 50 voy a mirar a observarlo si no lo voy bajando poco a poco hasta ver que qué ancho lo dejo ya está al ancho que a un ancho que me gusta estará aproximadamente en 48 milímetros aproximadamente 49.9 casi 50 y está bien me gusta ese ancho 49 50 por 37 olvide hacer algo y es la ranura para el contrapeso este fusil definitivamente va a llevar contrapeso esta madera es muy liviana fruta mucho vamos a hacer eso antes de seguir para terminar de trabajar con el router ya ha abierto el hueco para el contrapeso no se dan cuenta hice bastante largo y aproximadamente a debe haber unos 9 10 milímetros de profundidad no fui tan específico aquí 10.10 10 milímetros de profundidad bastante grande el hueco para el contrapeso porque esto va a llevar bastante este fusil esta madera es muy liviana y como es una varilla de 7 es una varilla que pesa poco pues va a necesitar ahí de ese peso extra para que no flote tanto vamos a ver qué hago o qué seguimos déjame pensar primero y luego les digo ya hice aquí la ranura para el line release esto tiene que entrar ahí para que el mecanismo logre llegar hasta donde queremos es justo por ahí justo ahí debe que el mecanismo para el enclos track el mecanismo debe quedar flat con la madera o mínima cosa por encima de la madera pero mínima digamos por ahí más o menos mínima cosa lo que por ahí está bien entonces habrá que hacer las mediciones pertinentes para coincidir los huecos esto que trae el mecanismo con unos barrenos que vamos a hacer aquí y hay que hacerlo con medidas lo más exactas posible porque ya saben es bien difícil un pasador hacerlo coincidir con ese hueco pero bueno si sabes matemática básica y tienes una calculadora a la mano no te va a ser tan difícil es solo hacerlo con calma y sin apuros vean cómo lo hice todo el discurso ahorita de matemática y todo lo que hablé bobería no me dan caso pero es lo que hice fue tan sencillo marcar una línea donde empieza el hueco y hasta donde llegaba el mecanismo el mecanismo perdón dentro del hueco hacia el lado puse el mecanismo y a ras con la madera ahí flat y con los mismos pasadores pues se entra puse y ahí está ahí es donde van a ir los barrenos y debe quedar debería quedar perfecto vamos a probar a ver listo así quedó bien pasadores encajaron casi perfecto hubo que forzajear un poquito pero bastante bien bastante contento como como quedó bueno ahora ya lo que faltaría aquí sería el barrenito de aquí pero eso lo podemos hacer después no es importante y se ve todo esto esto que sobra que hay que picar ese latido no puede estar largo hay que cortarlo incluso un poco más adentro ahora les digo que vamos a ver bueno gente vamos entonces a empezar a darle forma a esto vamos a primero voy a darle forma por la parte de abajo del fusil o sea por aquí voy a darle forma por aquí con una fresa triangular o chaflán creo que se llama por este lado y por el otro lo vamos a llevar solo hasta aquí hasta esta línea de aquí y aquí para caería el carrete y la empuñadura aquí vamos a tener que rebajar un poquito recto hasta atrás que quitarle un poco de madera aquí y después entonces hay un mar que por aquí los huecos de donde irían las ligas y el hueco donde donde iría bueno el hueco allí para la utilización de la boya si así lo desea ahora el por qué el por qué voy primero a pasar esta fresa y luego abrir los huecos pues porque si abro los huecos ahora los huecos si se dan cuenta esta fresa tiene un rodamiento si abro los huecos allí cuando pase la fresa el rodamiento va a caer en el hueco y va a picar un hueco aquí también por tanto primero vamos a pasar la fresa luego abrimos los huecos y entonces después voy a pasar otro tipo de fresa que no lleva rodamiento por arriba entonces no importa que estén los huecos allí bueno cambio de planes vamos a comenzar por rebajar aquí desde esta línea que dice vamos a rebajarle un poquito todo completo más o menos hasta la altura donde comienza y el epoxi por aquí completo hasta abajo y entonces ya luego entonces pasaríamos a lo que hablé ahorita listo vea una pequeña bajadita y por eso fue que este hueco lo hice a 10 milímetros de profundidad porque esto tiene 6 de ancho aquí rebaje 4 y entonces ya me queda flat con la madera entonces vamos a empezar a la forma la forma con la fresa triangular la de chaflán que ahorita les enseñé va a ser de aquí hacia adelante solamente porque aquí este pequeño espacio que voy a dejar aquí sin hacerle nada para hacer para ponerle el carrete el perfil este por aquí el perfil triangular vamos a abrir los huecos para las ligas abrir el hueco para el cordelón y algo que se me había olvidado así se me olvida es que abrí también el hueco el pasador del gatillo remoto que primero voy a tengo que modificar el gatillo porque está muy largo tengo que cortarlo y barrenarlo otra vez hago eso y enseguida vengo para acá hacer el barreno y dejarlo instalado ok esto está barrenado voy a cortarlo voy a cortarle ese pedazo de ahí porque voy a utilizar el barreno que acabo de hacer que este de acá abajo corto por ahí y estamos listos para instalarlo el gatillo instalado ahí lo ven tiene que quedar bien suavecito así no puede quedar duro no voy a terminar de pasar el pasado porque no hemos terminado de trabajar con la escopeta pero vean eso quedó perfecto seguimos listo barreno para las ligas hechos el barreno para la boya ya está hecho lo que es el barreno y está piselado hay que darle lija se ve un poco feo pero con eso con un poco de lija queda queda precioso vamos entonces ahora a pasarle por arriba listísimo terminamos ya el fresado este bien quedó muy bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar ya la madera que lo sobra vamos a cortar por aquí y vamos a cortar donde es aquí en esta marca y ya ese es el largo del fusil luego con el dremel vamos entonces hacerle aquí no sé cómo se llama esto saca bocados digo yo que se yo para que las ligas entren adentro de la madera y corran por esta zanja ovalada que le hice aquí veanlo ahí con la varilla bueno esta no es la varilla que vamos a utilizar la que vamos a utilizar que recuerden que era una varilla de una fusil mucho más grande les dije que íbamos a reutilizar una varilla partida de hecho ya le puse hasta el flopper y todo pero creo que no pero ahora voy a poner una varilla nueva vi unas en vidi por ahí que no estaban tan caras y y es lo que es la que voy a utilizar vamos a poner una varilla buena que se lo merece entonces ve esto carga de maravilla ni se mueve por supuesto queda un poco suelta la varilla en en el track porque bueno este track sirve para entre 7 y 8 milímetros una 8 milímetros queda mejor de hecho una 7.5 creo que va a ser creo que va a ser una 7.5 la 7 queda muy holgada aquí no me gusta así bueno vamos a ver saben que yo voy cambiando de opinión a medida que voy construyendo el fusil por el momento esto ya está voy entonces ahora a hacer aquí la vuelta de las ligas del cabezal y ya yo aquí empecé a darle forma aquí primero marqué lo que quería hacer unas líneas ahí por arriba y primeramente con una fresa con con esta fresa de desbaste que esto lo que hace es quitar madera ahí al trozo bien feo y entonces después con el hija y un poquitico a poco ahí cuando estemos ya en la forma que querramos entonces ya habrá que darle determinación a mano para que quede nice ya esto está bien esta liga que es la primera que se carga va a quedar por abajo y esta va a quedar por encima de esa pero nunca va a sobresalir por encima del borde del fusil eso quiere decir que las ligas siempre van a quedar paralelas a la varilla por lo cual le va a dar mucho más precisión de este lado ya está terminado vamos al otro viendo ahí bien no funciona el cabezal precioso vamos ahora a probar con una varilla creo que esta se va a quedar en la familia creo que este es para mi creo que este es para mi oh ya si 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 me encanta vamos a ver otra revisión técnica el fusil armado por completo con su line anchor con su super carrete vean funciona de maravilla definitivamente definitivamente creo que esto se va a caer en la familia porque me encanta lo que nos vendría faltando es entonces vamos a quitar todas las piezas nuevamente y empezar a dar la lija fina precioso me quedo estoy orgulloso de mi vida el fusil ya está completamente lijado ya tiene todas las manos de lija dado lija 600 la última que di y bueno estamos listos para empezar a hacer los grabados vamos a hacer los grabados y en lo que se hacen los grabados vamos amarrando las ligas y si nos da tiempo hoy entonces le damos la primera mano de barniz y aquí estamos poniéndole los grabados y bueno ahí el logo normalmente el logo se lo ponía en la parte de atrás pero en este modelo de fusil no no tenía mucho espacio ahí así que decidí ponerlo ahí creo que iba a lucir muy bien entonces en cuanto terminemos a la hora que sea que termino porque ya es un poco tarde son casi las 5 de la tarde ya voy a dar la primera mano de pox para que se quebrote toda la noche y mañana entonces le doy la próxima bueno gente ayer por la noche hice los grabados y le di también su primera mano de pox entonces voy a darle una segunda mano ahora y por la tarde que ya debe estar seco entonces vamos a ir a hacerlo de lo de compensar el peso se ven tiene todavía el hueco aquí vacío vamos a hacer eso por la tarde cuando se seque la segunda mano pero antes de darle una segunda mano vamos a darle una pequeña lijadita muy ligera para quitar algunos grumitos que se hicieron algunas bolitas ahí por ejemplo por aquí tiene uno no sé si ahí se alcanza a ver puesto ahí en la S una lijita bien ligera a todo el fusil poniendo especial atención en algunos grumos que tiene por aquí hay otro vean y procedemos con la segunda mano entonces ya por la tarde vamos a ir compensando bueno gente última mano de barniz ayer se me olvidó por completo grabar el compensado del fusil les pido disculpas por eso de todos modos hay que lo que hice fue que armé el fusil completamente con todas sus piezas ligas y todo hasta ahí lo en el carrete y una varilla que no es la que va a llevar es una varilla que queda un poco cortica pero bueno más o menos por esa para tener una guía y lo tiré en la piscina y fui poniéndole pedazos de plomo habiendo hasta que hasta que dejara de flotar luego ya aquí en la casa entonces metí esa misma cantidad de plomo aquí adentro y cerré con epoxi todo eso lo hice anoche tarde y bueno ya ahora por la mañana le di una lija y le puse epoxi nuevamente ya van cuatro manos en cuanto se seque esta volvemos a dar otra lijadita más otra mano más de epoxi y el fusil estará listo para el agua bueno gente aquí está terminado por completo convencional middle hand mecanismo NVD naranja todo naranja el fusilito quedó que es una maravilla mi gente déjenme acomodarla un momentico no se me desesperen surprise lista con todo y varilla al final déjenme déjenme enseñar la primero para que vean cómo quedó por aquí para que se vea bien mecanismo y varilla mecanismo y varilla NVD liga C4 carrete Rob Allen el hendere de la R15 ya lo conocen por ahí tienen el logo y otro carteles decorativos con su respectivo balance un show la escopeta señores la verdad me quedo me encanta y bueno lo prometido vamos a sacar cuenta de cuánto fue que nos costó fabricarla al final prometía hacer algo sencillo y no muy costoso y esto se salió de control es normal por este canal que las cosas nunca salgan como se planifican pero bueno espero lo principal objetivo de este canal es el entretenimiento espero que se hayan entretenido y que sobre todo hayan aprendido entonces vamos a sacar cuenta madera 60 dólares el mecanismo 62 vayan sumando varilla 75 el handle este completo 50 el carrete lo cambié recuerdan que ya voy a comprar un carretico baratico de 30 pesos una porquería posible lo voy a botar entonces le puse este Rob Allen 80 dólares las ligas 15 el bungee 15 más que me iba faltando creo que ya ajá y bueno promedio de los gastos de epoxy más o menos unos 15 dólares más lo que vendría sacando la cuenta unos 415 dólares aproximadamente si no se me olvidó algo por ahí me faltaba el hilo del carrete 35 dólares el hilo este el hilo de la varilla tenía este pedacito por ahí así que no costó nada y bueno la mano de obra yo cobro por hacer un fusil como este o sea sacando los gastos de todo lo que cuesta en las piezas que deja lo mismo que están en las tiendas por el momento yo cobro de mano de obra alrededor de 200 dólares poniendo el epox y todo lo demás así que bueno ya saben este fusil 415 dólares 415 dólares fue lo más barato que lo pude concebir teniendo en cuenta utilizando la mejor calidad posible porque como ya saben a mí no me gusta usar cosas que nos sirvan el carrete ya les conté la historia una porquería total Rob Allen que tampoco es de mis favoritos pero quería un carrete de este tipo y bueno Rob Allen es una marca más que aprobada súper bueno y todo lo demás así que bueno ya saben muchísimas gracias por ver los espero aquí en la próxima aventura que esperemos que sea un vídeo de pesca esperemos que haya buen tiempo para poder pescar nos vemos señores y bueno mi gente esto fue todo por esta vez espero lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo si fue así ya sabes lo que tienes que hacer apóyame con tu like que no te cuesta nada chau